Música Bueno pues acabamos de llegar Laia donde estás por favor Aquí está Y vamos a dar una vuelta por el pueblo Tiene muy buena pinta Soy pan de estos helados Nos ha gustado mucho La verdad que es un pueblo medieval muy bonito Lo único que para venir un sábado por la tarde En pelo agosto Pues ya os podéis imaginar Un montón de gente Y nosotros nos agobia bastante esto Pero bueno es lo que hay Vale la pena visitarlo Y nos dirigimos a Girona Ya estamos en Girona Bueno vamos a ver la catedral Que la verdad es que es una pasada Oh nos trae agua Música Hemos encontrado esta cría de golondrina Que se ha caído Y está aquí en la zona del parking Y la van a atropellar Así que vamos a moverla Aunque aquí se mea a todo el mundo Vamos a dejarla aquí Ah que poca Y ya está aquí en el lugar Y ya está aquí en el lugar Y ya está aquí en el lugar Como la señora